Como dices tú, mi querido José Luis Trueba, ¿no? Es una secuela de Trump. Exactamente. Ahí va saliendo Joe Biden en este momento. Mira, a ver. ¿Cómo puedo tener audio de Joe Biden? Mándenme el audio, Gonzalo, para poder traducir. Es para el pueblo mexicano. Era un derecho ya reconocido. Y simplemente lo quitó de la Suprema Corte. Nunca se había hecho a un derecho tan importante para norteamericanos. Un día triste para la Corte y para el país. Hace 50 años, Roe v. Wade fue decidido y se convirtió de la ley de la tierra. Este caso protegía los derechos de las mujeres. El derecho de hacer decisiones personales con sus doctores sin la interferencia de políticos. Reafirmaba los derechos de igualdad y reforzaba el derecho de la privacidad de las mujeres para saber cómo vivir nuestras vidas. Ahora, con la ley de Ida, está muy claro que la salud y la vida de las mujeres están en riesgo. Como vicepresidente y como presidente de los Estados Unidos, he estudiado este caso de manera muy cuidadosa. Mucho más que cualquiera que haya confirmado hoy. Este caso siempre fue discutido. Creo que Roe v. Wade fue una decisión correcta y que aplicaba el derecho fundamental de las mujeres para ser su familia. Esta decisión fue hecha de forma compleja. Viendo la manera en la cual una mujer tenía que decidir por encima de las regulaciones estatales. Esta decisión llevó a diversos consensos. La gran mayoría de norteamericanos vieron que esto era aceptable y que fuera la ley del territorio. Y así es lo que piensan los norteamericanos hoy en día. Con este principio constitucional peleado, Roe v. Wade fue una decisión adecuada firmada por jueces republicanos nombrados por Richard Nixon. Eisenhower, Nixon, Reagan, George W. Bush. Y hasta George W. Bush, los jueces desde entonces, han tenido jueces que han querido derogar los principios de Roe v. Wade. Pero los jueces nombrados por un solo presidente, Donald Trump, que llegaron a la Suprema Corte, han quitado este derecho fundamental para mujeres en este país. No cometan un error. Esta decisión es creada por una combinación de decisiones de gente que... Lo que quería quitar esta ley. Esta realización de una ideología extremista que llegó a la Corte y que la Corte ha hecho algo que no había hecho nunca. Quitar un derecho constitucional tan fundamental para tantos norteamericanos que hoy ya no es reconocido. Esta decisión tiene inmediatas consecuencias. Leyes estatales que prohibían abortos comienzan a validarse hoy. Con... Tan extremas que hay mujeres que van a ser castigadas por proteger su salud. Imagínate. Mujeres que quieren... Violadas. Que fueron violadas. Y no van a poder proteger su salud. No, está desencajado Joe Biden. Doctores van a ser criminalizados por hacer abortos. Por cuidar la salud de las mujeres. Mujeres jóvenes tendrán que llevar a un niño que son causa de incesto. Sin opción. Pobres mujeres, dice. Las mujeres más pobres van a ser las que van a tener la peor consecuencia. Se está criminalizando el aborto cuando es un derecho constitucional, cuando es un derecho en libertad para las mujeres. Entonces, se ve desencajado Joe Biden, sin duda alguna. Claro. Ahí lo que dice, ¿no? A partir de hoy, las mujeres no van a poder tener derecho a una salud para poder decidir un aborto. ¿Y no lo esperaban? No, bueno, claro.